España lleva casi seis años sumida en una durísima recesión económica. Los ciudadanos castigados por el paro y los recortes sociales han perdido la ilusión. Cuesta imaginar un futuro esperanzador. El país sufre un deterioro social sin precedentes desde la democracia. Los índices de renta se han situado en niveles de finales de los años 80. Cuando todo va bien y tal, también te apoltronas más en el sillón y no ves tanto las injusticias que hay a tu alrededor, y no muy lejos. Le echaba once horas al día trabajando a veces, a veces diez, a veces más, depende, en la autoscuela. Hasta que bajó la faena un poco, entonces ya no echaba esas jornadas. Como la nómina era tan sumamente baja, no cobraba arreglar lo que realmente cobraba, sino arreglar esa nómina, entonces me quedaba muy poco dinero. Entonces fue cuando empecé a que a veces no llegaba y mi compañera me dejaba dinero, a lo mejor si me venía el seguro del coche, mi madre me pagaba el seguro del coche y iba ahí haciendo malabares para llegar, pero bueno, me prestaban dinero para pagarle al banco. Llegó un día, el 8 de noviembre del año pasado, que entonces me despidieron. Claro, ya en paro, sí que dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, y entonces me fui, bueno, mi hermano ya me iba diciendo, vete ahí a la plataforma de esta gente que se pone en la puerta de las casas para que no desahucien a la gente y tal, que estos se mueven mucho y tal y cual. No es només que el facin fora i no té lloc on anar, sinó que a més li reclamen encara 100.000 euros de deute a part de treure'l la casa, que és una injustícia clamorosa. Per això hem fet la concentració i vam dir, vostès valoraran, però nosaltres en tot cas la nostra idea sí que és no apartar-nos de la porta. Miles de personas que hacen lo que hacía todo el mundo, lo que el Estado les recomendaba que hicieran, o sea, trabajar, formar una familia, comprarse una casa, que no eren consciencias de asumir ningún riesgo, sino todo lo contrario, hacían lo más normal del mundo. Pues de esa absoluta normalidad, en muy poco tiempo, lo pierden todo. Entonces, se pasa de la absoluta normalidad a que el sistema te diga, te has equivocado, has cometido un gran error, el peor error de tu vida, no te vas a poder recuperar nunca más, hagas lo que hagas, porque la deuda sigue creciendo, con lo cual, aunque trabajes toda tu vida, esa deuda no la vas a saldar, te expulsamos del sistema y nunca más te vas a poder reinsertar en él. Fueron bastante bestias, bastante bestias con las amenazas, de que me iban a crucificar de por vida, de que estaba cometiendo un delito penal, de que tal, de que tenía que pagar, me empezaron a vender trampas de renovaciones o refinanciaciones, y bueno, entonces ahí ya empecé un poco el activismo, con la paga. Tienen frases que las han de soltar, como lo de, no te puse la pistola en la cabeza para filmar, esa frase típica de banquero. Y entonces, nada, en la primera reunión se trataron los casos, el mío estaba por el medio y salió y me dijo, otro igual, que yo qué hacía en la PA. Dice, tú no tienes perfil PA, tú qué pintas aquí. ¡Curbanos, culbanos, culbanos! Peleando por mi caso, peleando por otros casos y tal, pues hicimos una negociación colectiva con Caixa Penedes y, bueno, pues conseguí que el banco se quedara en mi casa a cambio de que no me quedara deuda. En la mayoría de los casos, el banco no duda en ejecutar los desahucios de las familias que no pueden pagar su hipoteca. España es uno de los pocos países donde perder la vivienda por impago de la hipoteca no es suficiente para saldar la deuda. Hay un problema de leyes injustas, de reglas del juego, que aunque tengas el mejor de los abogados, jamás te vas a librar de esas leyes injustas y, por lo tanto, ahí hacemos una campaña para cambiar la ley, hacemos propuestas legislativas que sistemáticamente PP y PSOE nos boicotean en el Congreso, pero nosotros seguimos haciendo presión para cambiar la ley porque sabemos que ahí está, al final, el núcleo de la cuestión. Muchas gracias a tothom. Hoy hemos conseguido una cosa importante, que la solidaridad de la gente puede aturar la injusticia. Hemos aturat el deshonamiento por tercer cop, y esto no se acaba aquí. Pero también hemos asenyalado en el Caja de Madrid, que un cop más ha demostrado la su arrogancia y la su impunidad en ni tan solos voler rebre el Matías. En países tan liberales como Estados Unidos o en otros países europeos hay o de acción en pago o algún mecanismo de segunda oportunidad, porque es que realmente lo que estamos pidiendo es de mínimos, no es de máximos. Me ayudó, me lo puso más fácil el hecho de no tener avales, no tenían dónde rascar. El caso de Óscar es como una isla en medio del océano. En España, 177 personas son desahuciadas cada día. Paradójicamente, mientras los bancos echan a la gente de sus casas, nos encontramos que España posee grandes cantidades de terrenos urbanizados sin edificar, esqueletos de cemento y urbanizaciones vacías en espacios naturales totalmente descontextualizadas de su entorno. Hay una bajada del precio de los terrenos, hay una bajada de los costes y una pérdida económica de los promotores inmobiliarios. Lo que nadie esperaba es la dimensión del castañazo, ese cierre de grifo tan absoluto. Y este es un sector que está funcionando endeudado, es decir, con préstamos, entonces se corta radicalmente. Y aquí, de alguna manera, se paraliza lo que es la promoción urbanística. En este momento, salvo algunas raras y honrosas excepciones, todos los terrenos de lo que es zona edificable del GOR, están propiedad del Banco Malo. Temas de relaciones de pago, yo creo que lo han hecho la mayoría de las promotoras, se ha visto estadísticamente, es decir, se cerraba un poco para el particular, pero desde luego en las promotoras de plano y por derecho se quedaban con esos pisos porque no querían anotarlo, como digamos un fallido, ni dar por muerta a esa promotora que realmente lo estaba. Debido a los impagos de promotores, los bancos se han convertido en agencias inmobiliarias. Parte de la banca española, tras unos años de grandes ganancias, queda muy tocada con la debacle de los promotores inmobiliarios, asumiendo pérdidas multimillonarias. Ante esta situación de la banca, el gobierno de Rajoy decide intervenir. Señor presidente, la Unión Europea va a prestar 100.000 millones de euros, esos 100.000 millones de euros van a ser utilizados por los bancos, hasta un máximo, tendrán que devolverlo en su momento, con lo cual lo que otros hicieron con su deuda pública, nosotros lo vamos a hacer con la ayuda de la Unión Europea. Hoy todo el mundo sabe que se rescata la banca, que es la principal responsable con nuestro dinero, y en cambio se persigue hasta el último de sus días a quienes son menos responsables y ahí se dice que la dación en pago es totalmente insostenible, eso es absolutamente falso y responde simplemente a la lógica de mantener los privilegios y los beneficios de una minoría. Los medios de comunicación son fundamentales y como en el año 97 el diario El Mundo y luego continúa El País y el ABC crea un suplemento inmobiliario, es también un sitio perfecto, por una parte es verdad, para formar a la gente, es decir, tienes derechos, pide seguro, etcétera, etcétera, pero también en paralelo, como estás contando cada día, como sube el precio, estás alimentando la burbuja. Entonces, ¿qué tenías que poner? Voces críticas, pero ¿dónde estaban las voces críticas? Si hubiéramos montado varios programas de televisión para hablar de la burbuja, sobre la gente que ahora sale hablando de la burbuja, hubiera sido un magnífico servicio para el país, pero nadie lo hizo, y nadie lo hizo porque no convenía. Los propietarios de los medios de comunicación eran juez y parte en todo ello, eran gente en general interesada en que la burbuja no estallara y que siguiera adelante, bien directa o bien indirectamente, bien porque los propietarios tuvieran muchas presiones por parte de los anunciantes, bancos, en muchos casos, constructoras, en otros, o bien porque los mismos propietarios estuvieran metidos en negocios de este tipo, en negocios en el inmobiliario. Es evidente que pasó ese control, que sucedió ese control de la información. Había un desequilibrio sectorial, un desequilibrio económico y un desequilibrio de precios que era imposible de mantener. Pero ¿quién quería oír eso? Nadie quería oír eso. La gente lo que quería oír es que estábamos lanzados al estrellato. Toda esta gran involución que ahora se ha hecho tan evidente comenzó a finales de los 70 en Estados Unidos y en el mundo anglosajón y luego se trasladó a Europa sobre la idea de desmontar lo que era el consenso que había gobernado en los países occidentales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La idea era acabar con el capitalismo social y keynesiano y darle mucho más poder al sector privado en detrimento del sector público. Esto llegó a Europa un poco más tarde. La precursora fue Margaret Thatcher en el Reino Unido y luego pasó al continente. Y habría sido imposible probablemente de realizar si no hubiera sido por la colaboración de la socialdemocracia europea. La Francia de Mitterrand se sumó a este nuevo sentido común, la España de Felipe González, y eso facilitó mucho las cosas al establishment, porque si la alternativa política social de cada país aceptaba este consenso neoliberal, pues era más fácil que la sociedad se lo tragara. Si miras las votaciones en el Parlamento Europeo, el 80% de los votos, los partidos socialistas votan con la familia del PP español. Es decir, que comparten totalmente la misma visión de la construcción europea. Pueden haber alguna discrepancia, pero sobre lo fundamental, los socialistas se pusieron al servicio del gran capital. Esa lección, que es una lección muy triste, muy frustrante, pero es la pura verdad. En los últimos 30, 40 años, el capital financiero ha colonizado de una forma muy profunda el poder político. Entonces, hemos llegado a una situación en la que no se puede gobernar contra el sistema financiero internacional. Las finanzas, el sistema de crédito, el sistema de ahorro de una sociedad es demasiado serio como para dejarlo en manos de algunos irresponsables capitalistas que buscan solamente su interés. No estamos hablando de mercados, sino de estrategias geopolíticas desleales, llevadas a cabo por agentes detentadores de poderes desmesurados, aunque con la complicidad del subconsciente colectivo de buena parte de la sociedad civil. Tarde o temprano, tanto en el Estado español como en el ámbito europeo, tiene que haber un choque de correlación de fuerzas. Ahora mismo, el poder clarísimamente está en muy pocas manos, en las manos del poder financiero, que tiene a las democracias secuestradas. Hay una relación de dependencia absoluta entre el poder político y el poder financiero. Acaban dictando las reglas que más les convienen. Pero nosotros somos mayoría, la ciudadanía, tanto en España como en Europa. Yo creo que la clave es transformar esta oligarquía en democracia real. ¿Qué significa democracia real? Bueno, pues ese es el debate que hay que iniciar. Y hay que iniciarlo rápido, porque nos están robando el Estado social y lo que tengamos a cinco o seis años vista será aquello que seamos capaces de habernos ganado. Nos encontramos ante un futuro incierto, en el que las oportunidades son escasas. El sistema nos vendió un sueño que se ha convertido en una pesadilla, de la que no conseguimos despertar. Ahora España está, ha llegado a una deuda total, público y privada, de 2.800.000 millones. O sea, cerca de 3 billones de euros. Y se ha quedado colgado ahí. Hay un momento, baja un poco, luego vuelve a subir, etc. Y esto es imposible de devolver. El problema es que ahora son 2.800.000, pero antes de iniciarse la burbuja eran solamente 700.000 millones. O sea, que se ha multiplicado por 4. ¿Es lícito tener que pagar esa deuda? La respuesta decidirá la orientación política en la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles. Y se ha quedado en un gobierno Gracias por ver el video.